Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy recontra, que estén bien, y aquí ya nos hemos puesto las pilas desde muy tempranito para trabajar para todos ustedes y que cada día les vaya mejor y mejor. Hoy día vamos a hacer, vamos a hablar de algunos secretos que tienen las personas, porque vemos personas que crecen y crecen y crecen y crecen en todas formas, que crecen, que están bien en la pareja, está bien el matrimonio, están bien los hijos, están bien los negocios, está bien la economía. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esta gente que siempre, o sea, qué es lo que hacen, mejor dicho, para que siempre esté todo bien, para que siempre les vaya bien a esas personas? Bueno, no hay muchos secretos guardados ya, porque ya todo sale a la luz, todo se conoce, todo se sabe. Hoy día vamos a hacer justamente algo, un secretito para guardarlo en un rincón de la casa y que nunca te falte, que nunca te falte plata, que nunca te falte la abundancia en todos sus aspectos. La abundancia en la familia, la abundancia en la pareja, la abundancia en lo económico, la abundancia en lo laboral, la abundancia en tu negocio. Para eso vamos a ocupar unos poquitos elementos, pero tenés que seguirme, ¿sí? Bueno, si no estás suscrito al canal todavía, bueno, te invito a que te suscribas, obviamente, siempre están invitados a que se suscriban al canal. Van a buscar un pedacito de papel de estos blancos que sabemos ocupar, no son los papelitos de papel vegetal de color blanco o color natural también vienen. Bueno, aquí en este papel vamos a escribir palabras, palabras sagradas, ¿sí? Primero que nada vamos a escribir la palabra Shema Forage. Shema Forage es la escritura de la traducción, así se escribe. Bueno, ya lo hemos visto esto, sí. Shema Forage es la escritura de una traducción del nombre de Dios en todos los idiomas, ¿sí? En setenta y pico de idiomas, es la traducción, ahí está. Shema Forage lo escriben ahí primero. Abajo vamos a poner Rey Salomón. Rey Salomón, que era uno de los hombres más ricos de la época de Cristo, ¿sí? Shema Forage, Rey Salomón, ¿bien? Ponemos Dios. Dios. Abajo ponemos la palabra energía. Y abajo vamos a poner Efata. Son unas combinaciones de palabras y de letras que crean abundancia. Miren, ahí se los voy a poner para que ustedes lo vean. Shema Forage, Rey Salomón, Dios, energía, Efata. ¿Bien? Bueno, ahora van a buscar dos o tres billetes que en total, de cualquier denominación, de cualquier monto, de cualquier lugar, no importa. En total tiene que dar treinta, ¿bien? En total treinta. Si diera treinta y tres sería genial. Pero acá no tenemos esos billetes, así que bueno, vamos a poner treinta. Este es uno de veinte y este es uno de diez. ¿Bien? Lo vamos a poner aquí adentro, adentro de este papelito. Así lo vamos a tener, ¿bien? ¿Qué voy a ponerle yo acá adentro? Le voy a poner nada más que un poco de romero. Romero seco o romero fresco. Cualquier romero. El romero acá es así. A ver, este es el romero, ¿bien? A ver si se ve bien por ahí. Bueno. Ese romero se lo vamos a poner aquí adentro de estos billetes. ¿Bien? Adentro de estos billetes, así. Genial. Ahora yo le voy a poner una pizca, una pizca nomás de canela. Una pizquita así de canelita en polvo. ¿Ven? Ahí está. Genial. Y ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a poner una esencia de jazmines. Esencia de jazmín. ¿Por qué? Porque la esencia de jazmín está muy asociado, este aroma, a la energía de la economía, a la energía de la plata. Entonces le vamos a poner unas gotitas de jazmín aquí adentro. ¿Vean? Que quede ahí perfumadito. Esto cuesta que salga porque tiene como un pitorrito ahí en la punta. Pero bueno. Es muy rico. Es muy rico. ¿Saben? Así que bueno. Busquen esencia de jazmín o si no, si algunos tienen en sus casas jazmines, pueden poner jazmín. Pueden poner una ramita de jazmín adentro. ¿Sí? Bueno. Eso así como está. Lo vamos a enrollar hacia donde estamos nosotros. El romero es un excelente aliado de la abundancia, de la riqueza, de la fortuna y de todo lo que tenga referido a la economía, a la plata, a los negocios, a los trámites, a todo. Entonces lo que hacemos acá, bueno. Lo vamos a enrollar acá. Este. De esta manera. Vamos a hacer nuestro, nuestro, nuestro rollito. ¿Saben? Nuestro amuletito. Miren. Así nomás. ¿Bien? Ahí están las palabras, las palabras con, con su, con sus nombres, con sus cosas, con todo lo que necesitamos tener para hacer este ritual. ¿Bien? No es un ritual, es, es un amuleto en realidad. Es un amuleto de abundancia. Es un amuletito de abundancia, ¿saben? Así que bueno, ustedes háganlo así como lo hemos hecho acá. Y espérense porque falta un poquitito. Por eso siempre les digo, miren los rituales hasta el final. Porque después me están preguntando, ¿y qué se hacía? ¿Y hay que atarlo o no hay que atarlo? ¿Hay que dejarlo o no hay que dejarlo? Este amuleto puede estar en realidad mucho tiempo con ustedes, junto a ustedes, ¿sí? Hacemos dos, hacemos tres nuditos, hacemos tres nudos. Y en una bolsita de tela, que la pueden hacer ustedes, yo porque estas las tengo. Vamos a poner adentro una rama de canela, así, unas ramitas de canela, bien, así. Ponemos unas hojitas de laurel, una, dos y tres, está bien, tres hojitas de laurel. Y guardamos nuestro, nuestro amuleto secreto ahí adentro. Nuestro, es un amuleto secreto, ¿sí? Porque no todos lo van a saber, lo van a saber ustedes que están acá en mi canal conmigo. Esto lo van a atar y lo van a dejar en un lugar cerca de donde ustedes descansen. Porque esto, aparte, les va a traer mucha tranquilidad emocional. Los va a tranquilizar a ustedes en relación con sus negocios, con sus trabajos, con la familia y con todo. Así es que, bueno, háganlo y lo dejan cerca de donde ustedes descansen en la noche, ¿bien? No les digo que lo pongan cerca de donde guardan la plata porque ya deben tener lleno. Como si es como yo, tengo, tengo por todos lados amuletos, rituales, esto y lo otro. Pero bueno, ahí cada uno lo pone donde quiera. Esto, lo único que vamos a hacer es en la mañana cuando se levanten y lo vean. O sea, pónganlo en un rincón en la casa, no para que ustedes todos los días lo estén viendo. Esto ya está preparado, esto ya se está potenciando. Cada vez que ustedes abren un cajón, por ejemplo, y se encontraron el amuleto, Uy, ¿se acuerdan? Van y le agarran un perfume a ustedes y lo perfuman bien perfumadito. Le echan mucho perfume, mucho perfume y lo vuelven a guardar en el mismo lugar. Estas energías siempre se están moviendo durante todo el tiempo. O sea, no en la mañana, no en la noche, no. Esto es todo el tiempo. Entonces, estas cosas las tienen que tener siempre activadas. Las tienen que tener siempre activadas. ¿Con qué se activan, mis amores? Se activan con perfumes, ¿sí? Con aromas. Por eso la mezcla, la mezcla de la canela, del romero, del laurel, todo eso hace que se potencie y en algún punto llegue y toque esa energía, ¿bien? Que es una energía con mucha luz, con mucha alegría, con mucha bendición. Así es que eso es lo que tienen que hacer ustedes. Háganlo y lo ponen en algún rincón de su casa. Lo guardan, lo guardan en un rinconcito. Y acuérdense, esencia de jazmines. Acá está. Miren, esencia de jazmín es esta. ¿Ven? Cualquier esencia de jazmín. Si no consiguen esencia de jazmín, bueno, busquen de rosa, de alguna flor. Siempre que sea floral, ¿saben? Tiene que ser floral. Y si no, un perfume de ustedes bien rico, lo le echan bastantito y lo dejan ahí en un rincón. Les he dicho que cuando ustedes terminan, cada vez que se lo encuentren, este ritual guardado, le echan el perfume de ustedes, el que estén usando ese día. No hay problema. O sea, esto es cuestión de que cada uno ocupe lo que tiene y puedan, y puedan generar la abundancia que necesitan desde donde están. Todas estas cosas siempre, siempre, siempre están funcionando. Así que siempre estén atentos a sus rituales, a sus amuletos. Acá hay una persona que cada vez que se le pierde un amuleto que lleva, que lleva años adentro del monedero, se vuelve loca. Bueno, esa soy yo. Pero bueno, puede ser que se me pierda el amuleto. Cada vez que se me pierde el amuleto, yo cuando reviso la billetera y me doy cuenta que me falta el amuleto, me vuelvo loca. Y no sé por qué se me pierde. Si tiene que estar ahí. Pero se pierden, se esconden, se quieren salirse. Porque dirán, esta me hace laburar todo el día. Porque lo hago trabajar todo el día. 24 o 7 trabajan aquí todos. Pero bueno, es para el bien de todos, ¿sí? Bueno, mis amores, espero que lo hagan, que les guste. Y bueno, si quieren por ahí, le dejan un like para que eso me sume a mí por algún lado. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video cómo corresponde. Gracias, gracias, gracias por los comentarios tan lindos que me han puesto, que se los estoy publicando todos los días en Instagram, en las historias, en las stories, perdón, en las stories. Para que vean cómo les ha funcionado a la gente los rituales, ¿sí? Cómo les funciona. Una persona me puso ahí, que me encantó, me dijo que cada vez que ella ponía los rituales míos en una tele o en un reproductor que tienen en su negocio, la gente empieza a llegar. Así que bueno, escúchenlo, porque la verdad que lo puse en las historias. Porque es de no creer cómo uno va transmitiendo ciertas energías que hacen que otras energías en las personas también se movilicen. Así que bueno, nada más, mis amores. Besitos para todos. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo video como corresponde. Chao, chao.